Lo importante es que esto está integrado y lo importante es que esto nos permite visualizar y al estar Dirección General de Escuela, que hay un chico que entra en el jardín, como yo decía, y que de alguna manera sale o con una capacitación laboral para entrar a un trabajo importante, bien remunerado, de calidad, como siempre nos pide el Gobernador Cornejo, o entra a una carrera universitaria que también va a ser un trampolín para esto. Yo creo que la sociedad tiene que auto-oscultarse y que lo venimos haciendo. Nuestro planteo de carreras prioritarias es un planteo que mira a la sociedad, mira a los procesos productivos, mira a los procesos de formación y si ustedes se ponen a visualizar en algún momento cuando se interpretó que esto era para cerrar cosas, es cerrar algo que no tiene demanda o discontinuarlo para buscar algo que la sociedad está requiriendo. Es decir, cuando yo necesito, por dar un ejemplo, un profesor de matemática y estoy con carencia, tengo que ver cómo hago para incentivar que muchos chicos estudien matemática. Por eso es tan importante una cuestión como esta, porque acá esto es como ir al supermercado ideal, donde están todos los productos. Yo recorro y voy encontrando todas las marcas de shampoo, todas las marcas de galletitas, todo lo que puedo yo de alguna manera requerir en cosas que tienen que ver con el espíritu, porque elegir una carrera no es elegir un shampoo. Es decir, valga la metáfora, pero lo que quiero decir es que acá están todas las carreras de nivel universitario, las carreras técnicas, las carreras humanísticas, los institutos superiores con toda su oferta, las tecnicaturas, los profesorados. Es decir, el chico puede visualizar una oferta muy grande y puede hablar con protagonistas, porque acá están los docentes que están en esas carreras. Yo ya he estado con algunos de nuestros institutos superiores, he estado con algunos de los decanos. Entonces hay que también transmitirle a los chicos, desde nuestros institutos superiores, desde nuestras universidades, también hay que mostrarles el mundo que se viene, que ellos lo tienen frente a los ojos. Y en ese mundo que se viene requiere de creatividad, requiere de diversidad, requiere de una cantidad de cosas que nosotros tenemos que poner a disposición de los adolescentes. Y de alguna manera también las carreras y las ofertas que tienen una gran distribución territorial, de alguna manera se acercan a los chicos y por eso hay muchos más chicos estudiando. Ahora, no tenemos que disgregar tanto la oferta para que la oferta pierda intensidad. Por eso yo soy partidario, que cada una de esas ofertas que llevamos a cada uno de los rincones de la provincia realmente sea muy potente. Es decir, ustedes piensen que acá va a haber chicos de La Valle, de Guaymayén, de Luján, de Maipú, de Capital, de Las Heras, todos reunidos de alguna manera porque son los chicos que tienen la posibilidad, a través del Metrotran Vía, de un micro, de llegar a la Universidad de Cuyo, de llegar a nuestros institutos superiores, de llegar a la tecnológica o cualquiera de las universidades privadas. Por eso es tan importante que todo esté integrado y que de alguna manera todos estemos acá. Y yo celebro que finalmente lo hayamos conseguido.